Yo le pido a imposibles Lees familiar la frase Lo imposible se encuentra al alcance Es mentira Se encuentra más allá del valor La sociedad solo tolera un cambio a la vez La primera vez quise cambiarlo todo Y me dijeron un visionario La segunda Me invitaron a jubilarme Estoy disfrutando mi jubilación Nada es imposible ayer Solamente cuesta una fortuna Me invitaron a jubilarme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!